¡Aplausos! 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 Yo quiero escuchar, siento por lo que el воздуjo его anda, cuando pienso en tenerlo muy temprano Una mañana le tr hemp a un compañero que anda un hombre Colegio, dicenussos que APs dice, pero que Aquí me digas que el crochet es lo que siento no imponer ni las cosas, son mentiras o si siento solo Se que la vida es muy larga Y que en algún mundo todo se encuentre en el resto de mis padres Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí